El presupuesto de este año ronda los 2,4 millones de euros y evidentemente la partida más importante es la destinada a festejos que es de 952.000 euros, una cantidad muy similar o igual a la del año pasado. Y creo sinceramente, como decía, que con ese presupuesto hemos conseguido organizar un programa festivo de nivel variado y con opciones para todos. Voy a destacar cuatro aspectos que me parecen importantes de esta propuesta. En primer lugar, la propuesta musical. Este año hemos vuelto a apostar fuerte por la Plaza de los Fueros. El año pasado se consiguió que muchísima gente acudiera a la Plaza de los Fueros, 115.000 espectadores y yo creo que ese espacio se ha consolidado ya. Tenemos que seguir apostando por que sea el escenario musical con más público. Hemos traído actuaciones importantes, atractivas para ese espacio. Del día 6 al 13 pasarán por la Plaza de los Fueros los grupos Loquillo, Marqui Ramones, Fangoria, mis tiempos eran Alaska, ahora es Fangoria, Efecto Mariposa, Calle 13, Carlos Gin, Hueco y Los Secretos. Gracias.